Perú, unidos ante la emergencia. Los sistemas de alerta temprana salvan vidas. Es importante que tengas presente algunas recomendaciones en situaciones de riesgo. Presta atención a la alarma preestablecida por tus autoridades, silbatos, campanas o timbres. Conserva la calma, dale serenidad a quienes tienes cerca y ayuda a los demás. Si observas o escuchas que comienza un deslizamiento, avisa a las autoridades y a tus vecinos. Evacúa con tu familia hacia zonas seguras ya establecidas. Permanece en las zonas seguras y sigue las indicaciones de tus autoridades. Gobierno del Perú.